Hola chicos, nos da mucho gusto estar nuevamente en casa de todos ustedes. Espero que estas lecciones estén siendo de mucho aprendizaje y de mucha bendición para todos. Vamos a seguir y vamos a comenzar el día de hoy orando. Dios te damos muchas gracias por esta lección que tú nos das, esta nueva lección en la que tú nos estás enseñando que tú eres el creador de todas las cosas. Gracias por ello y por todas las cosas que estamos aprendiendo a través de los maestros, porque tú nos hablas a través de ellos. Bendito seas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para alabar a nuestro Dios. Cantemos juntos. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Jesús es el creador. Él me dio felicidad. Él me dio felicidad. Él llenó mi ser de paz. Jesús es mucho más que cualquiera. Jesús es el héroe que salva vidas. Jesús es el creador y mesías. Jesús es el Cristo, mi salvador. Jesús es mucho más que cualquiera. Jesús es el héroe que salva vidas. Jesús es el creador y mesías. Jesús es el Cristo, mi salvador. Jesús es el Cristo, mi salvador. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad, Él llenó mi ser de paz. Conocerlo, seguirlo y ser su discípulo, es conocimiento, honor, bendición. Conocerlo, seguirlo y ser su discípulo, es conocimiento, honor. Bendición, conocerlo, seguirlo y ser su discípulo, es conocimiento, honor, bendición. Jesús es mucho más que cualquiera, Jesús, el héroe que salva vidas, Jesús. Jesús es el creador y Mesías, Jesús es el Cristo, mi salvador, Jesús. Es mucho más que cualquiera, Jesús, el héroe que salva vidas, Jesús. Jesús es el creador y Mesías, Jesús es el Cristo, mi salvador. 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 Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy Eres tú, Jesús, mi buen pastor Eres tú, Jesús, mi buen pastor Jesús es tu buen pastor, soy tu abeja y me llenas de amor Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy Eres tú, Jesús, mi buen pastor Eres tú, Jesús, mi buen pastor Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Amigos y hermanos, cantemos Levanta tu casa sobre la roca Levanta tu casa sobre la roca Levanta tu casa sobre la roca Y durará No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra Levanta tu casa sobre la roca y durará, no habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra, levanta tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca y durará, no habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra, levanta tu vida sobre la roca que es Jesús, levanta tu casa, iglesia y vida, levanta tu casa, iglesia y vida, levanta tu casa, iglesia y vida y durará, no habrá poder en este mundo, que pueda resistir a su palabra, levanta tu casa, iglesia y vida, levanta tu casa, iglesia y vida, en Jesús. Y corran todos por sus Biblias para que podamos cantar juntos, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña, esta es mi Biblia y la voy a escuchar, De día y noche yo medito en ella, y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela, esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Me encanta pensar en todo lo que Dios hizo, me encanta pensar en que a veces no puedo imaginarme cómo fueron esos días de la creación, pero lo cierto es que el Señor es el único creador, el poderoso, el todopoderoso. Y bueno, hemos estado viendo a lo largo de estas clases que el Señor hizo a los animalitos, hizo los arbolitos, hizo muchas cosas bellas y preciosas. Y bueno, hay un texto que me gustaría que nos aprendiéramos el día de hoy. Está un poquito largo, pero ¿saben una cosa? Este texto nos aclara muchas cosas que hay personas que piensan, como hemos estado platicando, hay personas que piensan que todo fue creado de una célula pequeña, que fue evolucionando, fue cambiando, fue transformándose y que de ahí incluso proviene el hombre. Y sin embargo la Biblia dice lo contrario y dice la única verdad, lo que dice Dios, nos lo dejó en su palabra. Y lo podemos creer confiadamente, pequeños, ¿verdad? Podemos creerlo. Y voy a invitarles a que traigan su Biblia para que le demos lectura a este pasaje bíblico, ¿sale? Y bueno, vamos a buscarlo. Les voy a ir diciendo la cita bíblica. La cita bíblica se encuentra en Génesis 1.25. ¡Qué difícil de encontrarlo! No, ¿verdad? Está muy fácil porque es el primer libro de la Biblia. Génesis 1.25. Vamos a buscarlo rápidamente. Por eso ya no tengo que explicar, ¿verdad? Porque ya sabemos que Génesis es el primerito libro de la Biblia. Y vamos al capítulo 1, precisamente igual el capítulo 1. Génesis 1, versículo 25. Y le voy a dar lectura de aquí de la palabra de Dios. Génesis 1, versículo 25. Dice así, pequeños, pongan mucha atención. Quien no tenga una Biblia a la mano, basta con que pongan mucha atención porque se los estoy leyendo directamente de aquí de la palabra de Dios. Dice, dijo, perdón, Génesis 1.25. Génesis 1.25 dice así, E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Claro que sí, ¿verdad? Todo lo que hizo Dios es bueno y lo podemos disfrutar. Lo hizo para nosotros, ¿verdad? Pero entonces, pues la Biblia dice que todos los animalitos los hizo según su especie, ¿verdad? A los pececitos del mar y varias especies en el mar, ¿verdad? Y les dijo que se reproducieran, que se hicieran cada vez más, ¿verdad? Y bueno, hay animales que ya se extinguieron, ¿verdad? Aquí sobre la tierra. Pero podemos ver cómo de verdad el Señor hizo a cada animalito según su especie, ¿verdad? Con características diferentes, ¿verdad? Con misión diferente que cumplir aquí en la tierra. Por ejemplo, los caballitos, las jirafas, los leones, ¿verdad? Nada de que de un mismo ser pequeñitito provinieron todos, incluso nosotros los seres humanos, no. La Biblia dice que se tomó el tiempo específico. El Señor hace ocho días, la semana pasada nos aprendimos un texto que dice así, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad? El Señor se tomó el tiempo exacto y fue tan ordenado todo lo que el Señor hizo que al final vio que era bueno y lo hizo para nuestro bien, ¿verdad? Pensando en nosotros. Así es que vamos a aprendernos este texto bíblico y les quiero compartir la pantalla, pequeños, para que quien no tenga la Biblia ahí lo podamos ver de aquí de la pantalla, ¿verdad? Miren, dice así Génesis 1.25 E hizo Dios los animales de la tierra, según su especie. ¿Verdad? A cada animalito según su especie. A los borreguitos, a los burritos, a los leones, a los tigres, según su especie. Y ganado según su especie. A los toritos, a las vaquitas, a los borreguitos, según su especie. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Los caracoles, a las serpientes. Nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Dios los hizo diferentes con cualidades, con características muy diferentes, ¿verdad? Se tomó, ya dijimos hace ratito, el tiempo y el cuidado de hacerlo así. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y al final dice algo muy hermoso. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Así es todo lo que hace Él es perfecto. Por eso debemos de alabarle, pequeños. Por eso debemos de cantarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y abrirle nuestro corazón y decirle gracias, Señor, por todo lo que Tú hiciste por nosotros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a aprendernos este texto. Pero antes, ¿vamos a dar un recorrido por los animalitos? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Pues aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Un pingüino, ¿verdad? Muy diferente a un pececito del mar. Un caracolito, muy diferente a un gatito. Una jirafa, muy diferente a un tigre, ¿verdad? Un dinosaurio, ¿verdad? Les comentaba que hay especies de animales que ya se extinguieron, que ya desaparecieron. Un patito, muy diferente a una tortuguita, ¿verdad? Un changuito, un simio, ¿verdad? Muy diferente a un torito, ¿verdad? Muy bien, pequeños. Y bueno, pues entonces vamos a seguir aprendiéndonos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1.25. Vamos a aprenderlo en tres partes. Y al último vamos a decir la frase, la culminación de este texto que es muy bonito, que dice Y vio Dios que era bueno. ¿Ya se grabaron eso? Claro que sí, está súper fácil, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Qué alegría le ha de verdad ver a todos esos animalitos formados, creados, ¿verdad? Según cada uno diferente, según su especie, ¿verdad? Los puso incluso en un lugar específico a cada uno de ellos, ¿verdad? Algunos los puso en el mar, otros los puso en la tierra, otros debajito de la tierra, otros en los arbolitos, otros en las nubes, en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aprendernos así este texto. Dice la primera parte que nos vamos a aprender. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. ¿Sí? Muy bien, vamos a repetir esa parte una vez más. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. La segunda parte dice así. Y ganado según su especie. Y ganado según su especie. Y la tercera parte bien fácil también dice. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bueno, pues vamos a decir dos veces cada partecita. Y luego las vamos a juntar. Y lo vamos a decir todo juntos, ¿sale? Primero lo decimos así en voz alta, después de repetir cada parte. Y lo juntamos, lo decimos fuerte y después lo vamos a decir con voz suavecita. Muy bien, dice así. Génesis 1. Génesis 1.21 E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. Otra vez esa partecita. Génesis 1.21 E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. La segunda parte dice así. Y ganado según su especie. La segunda vez. Y ganado según su especie. Vamos a la tercera parte de nuestro texto. Dice así. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Nuevamente decimos esa partecita. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y al final decimos la frase que nos encanta. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1.21 Génesis 1.21 25, perdón. Génesis 1.25 Muy bien, pequeños. Pues ahora vamos a decirlo fuerte y claro. Todo el texto así de corridito. Porque está muy fácil. Se ve muy largo, pero está muy fácil. Y así, por ejemplo, cuando alguien nos diga en la escuela, ¿verdad? Que nos digan, no, todo creció y evolucionó a partir de un ser muy pequeñito. Pues saben una cosa, incluso hasta ese ser Dios le dio vida. Así es que no, todo cuanto existe fue hecho por él y para gloria de Dios, ¿verdad? Y es bueno. Muy bien, pequeños. Pues vamos a decirlo todo junto al texto. Dice así. Génesis 1.25 E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25 Muy bien. Vamos a decirlo ahora así, suavecito, suavecito, con una voz muy tenue. Dice así. Génesis 1.25 ¿Qué les parece si cuando decimos la última frase que dice, y vio Dios que era bueno? Le hacemos así. Y vio Dios que era bueno. ¿Sale? Muy bien, pequeños. Vamos a decirlo dos veces, y luego vamos a procurar decirlo sin ver en la pantalla. ¿Sabes? Muy bien, decimos así. Génesis 1.25 E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25 Muy bien, pequeños, pues ahora vamos a la siguiente pantalla. Para observar algunos animalitos, ¿sale? Mientras ustedes lo dicen de memoria, yo les voy a ir cambiando la pantalla para seguir observando todos estos animalitos. Dice así. Perdón, dice. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Génesis 1.25 Y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25 Muy bien, pequeños, sí se lo aprendieron. Creo que se lo aprendieron mucho mejor que yo. Vamos a decirlo por última vez todos juntos, y dice así la palabra de Dios. Génesis 1.25 E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Perdón. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25 Muy bien, pequeños, qué gusto que sean tan inteligentes y que se lo aprendan súper mega rápido. Bueno, pues entonces, vámonos a nuestra clase. Después de habernos aprendido este texto tan importante con el cual podemos dar razón de lo que hizo Dios, podemos dar testimonio donde quiera que estemos, que Dios es el único creador, que Dios es todopoderoso, y Él hizo todo, y al final de hacerlo, vio Dios que todo era bueno, porque Él es perfecto y siempre hace las cosas perfectas. A Él todo le sale bien, ¿verdad, pequeños? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo domingo, y ya me quiero ir a la clase porque ya me hace falta escuchar lo que sigue. Muy bien, pequeños, Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saber que están ya listos y preparados para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Qué gusto saber que se siguen conectando, y eso pues siempre nos alegra a nosotros como maestros, que preparamos cada domingo a esta clase, pues saber que hay quienes reciben bendición a través de este medio, y pues ya saben, pues seguiremos dando las clases a través de este medio, pero si tienes la oportunidad de asistir a la iglesia, ya ahorita nos estamos reuniendo en el Anglo, pues también sería padre para podernos saludar, podernos ver, y pues es la misma lección la que aprendemos aquí, la que aprendemos en la iglesia, es exactamente la misma. Pero bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando a cabo los últimos domingos, que nos habla de la creación, ya van varias clases, estamos hoy en nuestra séptima clase, que nos habla de este tema, la séptima clase de la creación, y es algo que a mí me ha parecido súper interesante, porque hemos ido día tras día, empezamos con unos temas generales, y en los últimos domingos hemos ido día por día, viendo qué es lo que hizo Dios en cada día en específico. Y antes de entrar en nuestro tema, en particular del día de hoy, pues vamos a ponernos en manos de Dios, para que sea el que nos guíe y nos hable, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por que nos sostienes, nos guardas y nos das de tu palabra, y nos das todo lo necesario para vivir, Dios mío. Te pido por cada uno de los niños, de las personas que están escuchando esta clase, para que seas tú el que nos hable, el que nos guíe, y ponemos esta clase en tus manos, Dios mío. Gracias te damos, en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, hoy ya finalmente estamos llegando a nuestra lección número 7, y el día de hoy nos corresponde ver lo que hizo Dios en el sexto día, en el sexto día de la creación hemos aprendido que, bueno, que primero hubo luz, después puso en orden lo que está en la tierra, separó las aguas, también vimos que creó las luminarias, el sol, la luna, que puso, creó los continentes, creó la vegetación, los árboles y todo eso, y la semana pasada vimos la creación de los peces y las aves, los peces en los mantos acuíferos, en océanos, en ríos, en lagos, y las aves, pues que poblaban, digamos, lo que había de tierra. Sin embargo, pues siempre, pues pensamos, ¿no?, cuando nosotros nos imaginamos así un paisaje, pues hacen falta los animales, ¿no? Y fue precisamente este día, el sexto día, en el que Dios decidió crear los animales. Estaba todo listo, estaba los ríos, los lagos, las montañas, árboles grandes, plantas, frutos, y estaba todo listo para recibir a los animales que iban a ser, los que iban a poblar toda la tierra que Dios había creado. Ya había aire, ya había oxígeno, ya solamente hacían falta los animales. Y cuando pensamos en animales, yo te aseguro que si te preguntara, pues, se te vendrían a la mente a lo mejor leones, o perros, o gatos, como seguramente muchos de ustedes tienen mascotas, no sé, peces, este, perro, gato, hámster, conejillo de indias, no sé, pero todos esos animales los creó Dios con un propósito. Y, en realidad, hay toda clase de animales, los vemos pequeños, los vemos grandes, los vemos peludos, los vemos algunos que no tienen pelo, como el que, no sé si han visto esos gatos que no tienen pelo, también que hacen diferentes sonidos, ¿no? Unos chillan, otros gruñen, unos ladran, otros maúllan, este, unos rascan, unos escarban, otros trepan, este, unos brincan mucho, otros pueden cavar muy profundo bajo la tierra. Hay algunos, inclusive, que pueden vivir tanto en la tierra como en el agua, ¿no? Como, como este, como las ranas, ¿no? Que están en el agua, pero pueden salir, los cocodrilos pueden vivir la mayor parte de bajo el agua, pueden salir. Y así, si vemos, la verdad es que es una gran diversidad de animales los que creó, y pensamos a lo mejor solamente en animales como los mamíferos, los reptiles, pero también los insectos fueron creados en ese momento, los insectos, y aún aquellos animales tan pequeños que no los podemos ver a simple vista, que necesitamos una lupa o algún artefacto especial para poderlos ver, fueron creados en ese, en ese, en ese día. Aún también esos animales que a lo mejor nos molestan un poquito, no nos gustan tanto, tal vez como los mosquitos, o a lo mejor como veíamos, ¿no? Las arañas que nos dan miedo, o un ratón o una serpiente, que también nos llegan a causar susto o miedo. Pero todos estos animales, todos ellos fueron creados por Dios con un propósito. Entonces, Dios creó a los animales para ir poblando la tierra, y los creó de una sola vez. Es decir, no es que hayan evolucionado de unos a otros, creó los animales tal cual, como los vemos ahora. Ahora, algunos ya no existen, algunos ya han desaparecido, pero algunos siguen existiendo en nuestros días, siguen permaneciendo con nosotros. Hay algunos, pues, hay menos, porque, pues, por situaciones del clima, o inclusive por la mano del hombre, pues hay animales que van desapareciendo, que se van extinguiendo, lo cual, pues, Dios nos pidió, Dios nos mandó, y lo vamos a ver más adelante, que nosotros señoreamos sobre su creación, y esa orden tiene que ver con administrarlo, con cuidarlo. Entonces, también nosotros debemos de tener cuidado de los animales. Tener un animal en casa, pues, si es importante ser responsables de ellos, darles sus alimentos, bañarlos, cuidarlos, limpiarles ahí su lugar donde duerman, o donde van al baño, si es que no salen. Pero todo eso debemos de tener cuidado, porque son animales, son creación de Dios, y nosotros como seres humanos, aún siendo niños, debemos de tener cuidado de lo que Dios ha creado. Pero bueno, cada uno de estos animales, podemos aprender muchas cosas de ellos, y en realidad hay algunos que nos sorprenden. Es como, por ejemplo, tienes alguna computadora, un teléfono inteligente, o a lo mejor un automóvil de tus padres, o de tus abuelos, o de tus tíos, o inclusive has visto un avión. Todos estos aparatos han requerido de años y años de ingeniería para llegar a lo que son. No empezaron así como los conocemos, sino que cada día fueron perfeccionándose, o más bien cada tiempo, cada etapa se fueron perfeccionando, hasta llegar a lo que tenemos ahora y lo que conocemos. Realmente se ha requerido de muchas métricas inteligentes que han trabajado para que los autos sean lo que son, los aviones sean lo que son, son las computadoras, trabajen de la forma que lo hacen. Y siempre detrás de todas estas cosas que nos sorprenden, hay una mente, hay un maestro, una mente maestra, o varias mentes maestras. Y pasa igual con los animales, con la creación. Detrás de esas bellas creaciones, hay un maestro que es Dios, y ha creado cosas tan hermosas y tan bellas como los pavorreales, como los quetzales. Fíjense que ese es un ave de aquí, de México, el quetzal hermosa. La verdad es que si tienes la oportunidad de ver, aquí hay una imagen de un quetzal, para que lo veas, pero si tuvieses la oportunidad de ver un quetzal, pues disfrútalo, porque de verdad que es un ave hermosa. Y todo eso fue creado por Dios, para que nosotros como seres humanos lo contemplemos y podemos ver la belleza de Dios en animales como estos. Así como lo vemos en las flores, en las plantas, también podemos ver en los animales lo grandioso que es nuestro Señor, al ver cómo detalló esos colores. En muchas aves del sur de América, allá por Brasil, en la selva Amazonia, vemos aves de colores fantásticos. Inclusive vemos animales como, a mí por ejemplo, un animal que me encanta y me sorprende y que me maravilla, son los leones. Yo creo que a muchos de estos también el porte que tienen, la fuerza, perdón, su melena, y todo eso fue creado por Dios. Entonces, si realmente nos ponemos a pensar en cada uno de los animales que conocemos, pues podemos maravillarnos. Por ejemplo, hay animales maravillosos, maravillosos, que nos sorprende su forma de ser, de vivir. Y pensemos por ejemplo en el camello. El camello, un animal fantástico, adaptado al lugar a donde vive. Este es un animal que vive en el desierto. Las zonas desérticas, como sabemos, pues son secas y están constituidas principalmente por arenas y rocas. Hay poca vegetación allí donde en el desierto, muy, muy poca. Y bueno, ni decir del agua, no, es muy, muy escasa. Pero bueno, es difícil, inclusive para el ser humano vivir al del desierto y pues ya ni decir de otros animales. Pero el camello es un animal perfectamente adaptado por Dios para vivir en ese lugar. Por ejemplo, tienen cuerpos muy delgados. La mayoría de la grasa está arriba, en esas jorobas, en esas que se ven en su espalda, puede ser una, puede ser dos. Tienen ahí la mayor parte de su grasa. Así que los rayos calientes del sol pues no le afectan mucho porque el estar delgado pues el calor del sol pues hay menos superficie donde el calor llega al cuerpo del camello. Pueden beber más de 100 litros de agua en 10 minutos. Así que puede estar sin beber agua inclusive hasta dos semanas. Y bueno, pues esto es de verdad, muy importante viviendo en un lugar desértico, ¿no? Tienen pies especiales que le permiten caminar sobre la arena sin hundirse. ¿Por qué? Porque si fuera un pie delgado se hundiría pero los caminos tienen patas amplias que le permiten caminar en la arena. Los orificios de la nariz tienen pequeñas válvulas que se cierran cuando hay tormentas de arena para evitar que la arena se les mete en la nariz. Imagínense, tiene un ventarrón con mucha arena y si nosotros como humanos lo sentimos se nos mete la arena para los camellos se les cierra y no les entra. Y además tienen pestañas muy muy largas que también les permiten cubrir sus ojos cuando la arena pues es levantada por el viento. Y bueno, finalmente tienen piernas muy largas para mantenerse lejos del terreno caluroso porque aunque esa arena como reciben el calor del sol llega a aumentar de temperatura mucho pero estos animales al estar tan altos tan arriba pues les permite alejarse del calor de la arena así que el camello está perfectamente diseñado para vivir en el desierto y esto no pudo haber sucedido de la casualidad Dios así planeó que vivieran estos animales adaptados perfectamente a su entorno en donde iban a vivir y bueno pues hay otros animales que nos muestran que fueron creados ingeniosamente por el experto esto es Dios y hay otro animal también el puercoespín yo te aseguro que lo has visto en caricaturas pero el puercoespín en realidad es un animal pequeño que llega a medir a lo mejor más o menos como unos un metro medio metro por ahí bueno no un metro es mucho más llega a medir un medio metro vive vive en las selvas ahí en África en el sur de Asia y es un animal que que camina muy silenciosamente y tiene una particularidad del puercoespín en sus espaldas tiene unas espinas unas espinas que no solamente le sirven para cubrir también del calor del sol de la selva sino también le sirve para protegerse porque hay otros animales que buscan pues alimentarse de los puercoespines y estas espinas que tiene en su espalda pues le sirven para defenderse cuando caminan esas espinas se oyen así como una zonaja así y están ahí pero va buscando el pequeños insectos pequeños animalitos que puede comer pequeñas frutas que va recorriendo entonces él va caminando así por la selva por la sabana y va recogiendo estos pequeños insectos o frutas que encuentran en el camino pero si llegara por ejemplo a un leopardo que muchas veces llegan a atacarlos bueno pues lo que hace el puercoespín es que se eriza así digamos levanta sus espinas y se pone de espaldas contra el leopardo ¿no? para que no lo ataque para que no lo no lo no lo no lo coma hoy día también podemos encontrar algunos de estos puercoespines en lugares pues ya ambos cosas porque pues han migrado han migrado digamos a lo mejor algún ser humano en el pasado los llevó y también desgraciadamente no se ha sabido de perros perros que han atacado algunos de estos puercoespines y terminan con espinas en toda la cara entonces realmente tienen tienen abundantes espinas que son suaves flexibles y este cuando son pequeños pero que cuando son adultos estas espinas son duras y difíciles de quitar inclusive si han visto algún programa estos de animales cuando un perro tiene se llega a tener espinas de puercoespines pues inclusive los tienen que anestesiar para quitarlos porque es muy doloroso quitarse una de estas espinas si se les llegan a clavar entonces es un animal adaptado y curioso ¿no? cuando nos íbamos a imaginar un animal con espinas que le iban a servir para protegerse pero también para defenderse pues solamente a alguien se le pudo haber creado perdón se le pudo haber ocurrido crear un animal como este ¿a quién más? sino a nuestro Dios ahora hay otros animales deseamos que hay de todo tipo de animales grandes pequeños como el perrospin pero los grandes y si pensamos en animales grandes terrestres pensamos en el elefante uy un animal muy muy grande y ¿saben cuál es el segundo animal más grande después del elefante? pues es el hipopótamo el hipopótamo que puede llegar a medir hasta 4 metros de largo y uno un metro y medio de altura realmente es un animal impresionante y podemos pensar que son animales tranquilos y pacíficos pero la realidad es que por muy tranquilos y pacíficos que los veamos hay que mantenerse alejados de ellos porque son animales muy muy territoriales ¿qué quiere decir eso? que si ven a alguien que se les acerca llegan a atacar entonces lo mejor es verlo de lejitos así es más si tienes la oportunidad de verlo en un zoológico adelanta ahí en Chapultepec o en el zoológico de Aragón aquí en la Ciudad de México los puedes ver pero hay otros zoológicos que estoy seguro que puedes tú visitar y ver estos animales impresionantes lo que a mí me sorprende es que a pesar de ese tamaño tan grande y del peso que tienen porque llegan a pasar hasta 4 toneladas imagínense 4000 kilos pues les encanta nadar ellos son felices andando en el agua la mayoría del tiempo viven pues en los arroyos en lagos y Dios les dio fosas especiales nasales fosas nasales para que pudieran respirar de hecho si tú ves un documental de hipopótamos se les ve nada más la parte de arriba de la cabeza se ven sus narices y su parte su cuerpo está dentro del agua pero sus narices quedan por fuera aún así ellos pueden tomar aire y pueden andar por debajo del agua pueden caminar debajo del agua sin ningún problema porque también Dios les dio esa capacidad de poder cerrar sus fosas nasales cuando andan debajo del agua y pueden aguantar bastante tiempo más que un ser humano debajo del agua para mantener su piel fresca porque ellos viven en lugares muy calurosos en la sabana africana donde la temperatura llega a ser por arriba de los 40 grados centígrados y su piel es delicada aunque es gruesa es delicada y debe mantenerse refrescante aún así a veces los hipopótamos salen salen del río porque necesitan comer plantas diferentes a las que encuentran en los ríos y comen otras plantas que hay fuera y aún así su piel produce tiene unas glándulas que produce una grasita que les mantiene frescos mientras andan fuera del agua para que no se le dañe su piel y debido a esto se llena de pequeños microorganismos y pequeños bacterias y demás pero no sé si han visto pero los hipopótamos luego tienen unos pajaritos arriba de ellos y esos pajaritos se encargan de limpiar limpiar la piel del hipopótamo entonces si pensamos en todo esto decimos ¿cómo puede ser que haya sucedido o que suceda eso? ¿quién más sino nuestro Dios? el ingeniero el creador que hizo estos animales con esas capacidades y todo lo necesario para sobrevivir es ciertamente es uno de los animales que a lo mejor no nos parecen tan hermosos o tan exóticos y sobre todo cuando abren su boca que abren la boca y puedes meterle ahí dos sandías y le caben perfectamente pero ha sido diseñado por nuestro experto creador Dios mismo así que tiene una función tiene una participación importante dentro de toda la creación del hipopótamo y podemos ahora disfrutarlo y hay también otros animales como decíamos hace un momento que ya no existen que ya desaparecieran y si nos ponemos a pensar en animales que ya no existen pues lo primero que se nos viene a la mente por supuesto que son los dinosaurios son animales que existieron hace miles de años y que ya no existen definitivamente fueron desaparecieron las realidades que tal vez cuando cuando vino el diluvio muchos de estos animales murieron y había de todos tamaños también había muy grandes como los brontosaurios había el tiranosaurio rex el velociraptor el estegosaurio en fin todos esos el treseratops todos esos animales dinosaurios que hemos visto en películas o en caricaturas pues fueron animales que existieron y eso lo sabemos por lo que dejaron no es algo no es algo que no tenemos fotos o un video de dinosaurio en realidad pero dejaron un rastro dejaron una una huella o varias huellas de su existencia y lo podemos ver con los fósiles los fósiles nos dan testimonio de algo que existió no quiere decir que el fósil sea el hueso de ese animal es realmente un testimonio un molde hubo un molde cuando el animal murió ahí y quedaron sus huesos ahí donde quedó pues dejó hubo un molde y se convirtió esto en piedra entonces los 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 exploradores los pues han encontrado estos estos fósiles y podemos y es como sabemos que existieron hace algunos miles de años estos animales y no solamente hay fósiles de dinosaurios también hay fósiles de algunas plantas de hojas o de algunos peces o de algunas aves y de esa forma podemos saber que hubo animales que existieron y que hoy día pues ya fueron extintos y y queda testimonio de su existencia ahí a través de esos fósiles en realidad pues no no podríamos no podríamos determinar cómo fue que murieron hay hay diferentes teorías por supuesto las conocemos pero en realidad no podemos saber exactamente qué fue lo que causó la muerte masiva de muchos de estos animales hay quien habla de una era glacial hay quien habla de un meteorito hay quien habla podemos pensar lo que les decía hace rato a lo mejor cuando cuando Dios hizo que la tierra se inundara ahí cuando mandó a a Noé construir la arca a lo mejor muchos de estos animales pues perecieron y otros pues sabemos que Noé subió a algunos o a muchos de los animales ahí en ahí en el arca pero pues hubo unos que no no sobrevivieron pero Dios ha creado a todos estos animales de diferentes tamaños de diferentes colores de diferentes formas todo esto es parte de su creación y eso con un propósito con un propósito muy especial que era que a través de ellos también conociéramos a Dios porque como decía hace un rato a través de la belleza de sus animales a través de de lo increíble que son de de todas sus capacidades podemos entender cómo trabaja la la mente de Dios por decirlo de alguna forma Dios es perfecto y da lo necesario a cada uno de sus animales de la creación para que pueda vivir para que pueda sobrevivir en el ambiente ya sea el agua ya sea el desierto ya sea la sabana africana o ya sea inclusive en las montañas más altas cada uno de estos animales dan testimonio de la obra de la mente perfecta de nuestro Señor cuando hizo los hizo a cada uno de ellos y ahora pues los animales siguen poblando la tierra se siguen reproduciendo y nuevamente cuidemos los cuidemos a los animales son creación de Dios cuidemos a los animales que viven en nuestra casa cuidemos a los animales pues a lo mejor no vive en nuestra casa pero podemos hacer y tomar acciones para cuidarlos a lo mejor pues siendo cuidadosos con nuestra basura porque sabemos que todo lo que a veces desechamos a veces va a parar a lugares donde hay esos animales y también los dañan entonces seamos cuidadososos cuidemos el agua cuidemos la naturaleza porque es donde viven esos animales y también pues es creación de Dios entonces creemos en lo que Dios nos dice Él es el único que estuvo allí cuando todo esto sucedió por eso es que descartamos o no pensamos o no creemos en la teoría de la evolución porque en realidad pues hay muchos huecos todavía en esta teoría pero nosotros creemos que Dios hizo todo porque hay testimonio en la palabra de Dios sobre lo que hizo y cómo lo hizo lo hizo de una manera especial así como como nos hizo a ti y a mí a ti y a mí a partir de una célula se fue creciendo fue desarrollándose empezó a latir nuestro corazón ahí en el vientre de nuestra madre y fuimos creciendo poco a poco hasta llegar a ser pues los seres humanos que somos a partir todo todo eso todo eso fue creación de Dios y así es como se sigue desarrollando la vida hasta nuestros días pues damos gracias a Dios gracias a Dios porque podemos ser testigos de su obra podemos ser testigos de lo que Él ha creado alrededor de nosotros y eso fue lo que hizo Dios exactamente en el sexto día de la creación pues gracias vamos a vamos a orar vamos a ponernos en manos de Dios para terminar nuestra lección y espero que sigas disfrutando de estas lecciones tanto como nosotros lo hacemos Señor gracias te damos porque podemos aprender de tu palabra podemos aprender de tu creación y de lo que has hecho podemos aprender de lo maravilloso que eres a través de lo que tú has creado y yo te pido por cada uno de nosotros para que tú pues nos sigas bendiciendo con todo lo que nos das Dios mío gracias te doy te pido por cada uno de estos niños para que tú les guardes les cuides que les vean muy bien en sus en esta semana que empiece el día de mañana en la escuela guárdales bendíceles y permítanos pues seguir disfrutando de lo que tú nos has dado a través de lo que has creado Dios mío gracias te damos en el nombre de tu amado Cristo Jesús amén pues muchas gracias niños y pues nos vemos próximamente Dios les bendiga adiós hola chicos Dios les bendiga espero que se encuentren súper bien recuerden que en nuestras clases bíblicas estamos viendo la creación de Dios bueno pues en el sexto día Dios creó a todos los animalitos y les parece si hacemos una manualidad que nos ayude a recordar esta enseñanza bueno pues vamos a hacer un animalito uno de los muchos que creó el señor según su especie entonces les parece si hacemos un conejito les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para esta manualidad ok bueno necesitamos plastilina color rosita necesitamos plastilina color blanco color café y un pedacito de plastilina color negro y pues necesitamos una hojita en que en que hacer nuestro trabajo porque pues no queremos que se ensucie nuestra mesa o donde estemos trabajando necesitamos un palillo de estos y puede ser un pedacito de madera como este o de tablita o de cartulina o no sé algo algo durito chiquito este y bueno y también necesitamos plastilina color verde color verde entonces ahora sí vamos a poner manos al lado bueno en nuestra tablita vamos a poner un pedacito de de plastilina color color verde y vamos a empezar a hacerle así como a esparcirla en toda la tablita así hasta llenar toda la tablita de color verde ok y pues así empezamos a hacer esta va a ser como nuestra base porque vamos a hacer como una maquetita y pues va a ser como el pastito ok donde va a estar nuestro conejito y así la vamos a llenar toda toda nuestra tablita bueno pues ya que tenemos así nuestra tablita la vamos a dejar de un lado y vamos a tomar plastilina color blanco y vamos a hacer una vuelta una vuelta así y vamos a empezar a amasarla hasta hacer un círculo ok listo ya tenemos perdón un círculo color blanco y ahora vamos a hacer otro pero un poquito más pequeñito ok estos círculos van a formar el cuerpo de nuestro conejito así ¿me vieron? un poquito más chiquita la otra bolita listo ya quedó ahora vamos a tomar otros dos cachitos pequeñitos de color blanco y vamos a hacer como sus orejitas vamos a hacer así una bolita pequeñita y la vamos a aplastar con nuestros dedos le vamos a dar como una forma picudita algo así más picudita cada vez así larguita larguita así un poquito más largo así redondita de aquí de la de la punta también de abajo y listo algo así ok y vamos a hacer otra igual vamos a hacer una bolita pequeñita pequeñita y vamos a aplastar con nuestros dedos y le vamos dando la forma así listo ya tenemos dos de éstas y ahora con rosita vamos a hacer otras dos iguales pero un poquito más pequeñitas y una bolita así bien chiquita aparte esta va a ser su nariz la bolita rosita pequeña y vamos a hacer otras dos de éstas más pequeñitas ok listo y ahora con color negro vamos a hacer dos bonitas pero chiquititas chiquititas porque éstos van a ser sus ojos ok así chiquitas chiquititas chiquititas y las vamos a dejar y ahora vamos a hacer cuatro bolitas de color blanco ok cuatro bolitas de igual tamaño una dos dos tres y cuatro y listo ya tenemos todas las partecitas para armar nuestro conejito ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la bolita más grande y le vamos a encajar el palillo aquí ok y pues vamos a ver si el palillo sale miren porque le vamos a meter esta bolita así pero pues el palillo sale así que le vamos a cortar un poquito al palillo yo le quito un pedacito y ahora vamos a volverlo a encajar listo miren ya está más chiquito y ahora ponemos la otra bolita encima esto es para que tenga más firmeza nuestro conejito y no se mueva ok por acá se me fue tantito listo ok ahora las orejitas recuerdan estas orejitas rositas chiquititas las vamos a poner aquí en las orejitas blanquitas así y otra por aquí así y ahora se las vamos a poner aquí a nuestro conejito aquí atrás ok algo así y algo así y 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 no pero esto ya va acá en la maquetita vamos a poner el conejito por aquí vamos a poner bien 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 fijado si se va a pegar porque pues es plastilina listo ahora sus patitas por aquí una patita otra patita otra patita una manita bueno una patita y otra patita ahí así después le vamos a poner sus ojitos un ojito y otro ojito y su naricita por aquí así y ahora con nuestro palillo bueno con otro palillo si quieren o que le hizo o lo que le sobró del otro que cortaron le vamos a hacer su boquita ahorita le muestro su boquita así y ya por último con la plastilina color café vamos a hacer unas piedritas así alrededor del conejito estas piedritas no tienen que estar tan parejas y listo pues así ha quedado nuestra maquetita de conejito bueno el conejito espero que les haya gustado mucho y que recuerden lo que Dios creó en el día 6 lo que Dios hizo en el día 6 de su creación y bueno pues espero que les haya gustado mucho y nos vemos bye que tal esta lección igual de interesante y hermosa que las anteriores verdad bueno pues vamos a seguir así todavía unos días unos domingos más vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy nos enseñó bendito sea Dios todopoderoso porque eres el creador de todas las cosas que hayan en la naturaleza y eres nuestro creador y aparte de nuestro creador eres nuestro salvador también gracias te damos porque hoy aprendimos nuevamente algo sobre ti algo sobre nuestro señor Jesús y sobre todo algo para nuestros amiguitos que desean ser hijos tuyos muchas gracias por tu salvación y esperamos que dentro de 8 días también nos acompañen cuando enseñemos tu palabra gracias te damos en el nombre de Jesús amén nos vemos el siguiente domingo y vemos gracias a Dios por todas sus enseñanzas de este domingo y pidamosle que durante la semana las podamos aplicar a nuestra vida terminemos este día cantándole a Dios es nuestro Dios Dios es nuestro Dios Dios que nos da salvación incomparable es nuestro Dios Dios, Dios de los pobrecillos, de los que sufren dolor, nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es mi igual, nadie le hace frente, Dios tan y salva, da mi su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es mi igual, nadie es mi igual, nadie es mi igual, nadie es mi igual. Mi Dios es mi igual, nadie le hace frente, Dios tan y salva, da mi su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es mi igual, nadie le hace frente, Dios tan y salva, da mi su gracia, mi Dios, mi Dios. Dice la palabra de Dios, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace las tinieblas mañana y pásalos sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos. Él nos muestra su amor por medio de Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Esforcémonos a amarle con todo nuestro ser y cantemos al Señor porque Él tiene un asombroso amor para nosotros. Cantemos. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Por mí Él murió y resucitó, ni un día por mí él vendrá. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser. Los montes son de, los ríos son de, los altos son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser.